Puerta de bien, ¿eh? Nos han dado a elegir entre el azul y la roja, y Charlize ha elegido la roja. Hola amigos y amigas de Facebook, de Youtube y del Instagram, Magbur Montana en color rojo. Charlize, al rollo. Vamos a disfrutar de una Magbur. Hostia, que sensación más rara para nosotros, ¿eh? Esto es un sofá. A ver, los verdes. Esperaros. Esperad, que voy. Si esto es como ir en posición aquí en motocross, casi. Bueno, la posición es cómoda, recta. Charlize ya me está diciendo que le gusta mucho cómo va sentada en la moto. Los bachos se los come que da gusto. Ni te enteras. Ni te enteras. Ni te enteras. Detalle, vamos en tercera, 4000 vueltas, 55 km por hora. Bueno, bien. Es lo que esperas de una moto con este carácter. Vibraciones típicas. Cuando vas en Quinta a 3000 vueltas a 50 km por hora, pues bueno, pequeñas vibraciones. Es normal. Motor muy noble. Venga, va, rotonda. Le enseñas la curva y la vas sola. Qué gran producto que ha hecho Magbur con la Montana. Qué gran producto. Fijaros, si es que... Buenas noches. SaltyRE DRAM ¿Qué tal? ¿Cómo vas a ver la moto? ¡Puta madre! Esto es mejor que el sofá de casa. Nos vamos a comprar una para sentarnos a ver la tele. Yo que vengo de una R, pues bueno, me gusta, la verdad es que no descartaría una moto de este estilo o esta moto como segunda moto. ¡No es lo mismo! ¡Ya lo sé! ¡No es lo mismo! ¡Es una A500! Esto es una moto de enduro con pinta de trail. ¡Venga, tira! La verdad es que da gusto ver como Magbur hace las cosas. Sí señor, marca española, hay que apoyarla 100%. Un gran producto, nada que envidiar a otras marcas. En su categoría, por precio y prestaciones, pues no sé si la pondría en el número uno, pero si no está en el número uno, quizás estaría en el número dos. Cambio suave, freno delantero es una delicia aquí. Y algo que me gusta, que parece una tontería, el punto muerto sale a la primera. Mola, la Magbur, mola mucho. Lo que más me ha costado a mí personalmente, y es algo totalmente personal, como vengo de una R, la posición de los pies, las estriberas. Pero bueno, dos minutos a acostumbrarse, eh. Bueno, protectores. Eso no se agradece. Que moto más chula, es como la mía, eh. En azul es guapa, también. En azul es blanco, es chula. Está bien, a la vista, eh. Sí, eh. Yo no me la esperaba así, de guapa, eh. A mí me ha gustado mucho. Bueno, está bien. Sobre todo es cómoda para ti, eh. Esta te gusta a ti. Tú vas ahí como una reina. Está bien, ¿no? Me gusta mucho, eh, como ajero. Claro, como vas también con el asiento más rectita, más tranquila, ¿no? No vas tan echar para adelante. Tira, tira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!